Ahora si, los dueños del swing, pa' que sepa, brother A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Y a mi me gusta ver su delicadeza, mamando la cintura y atre la cabeza A mi me gusta ver su delicadeza, mamando la cintura y atre la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención, si en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención, si en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing, y baila, swing, y goza, swing, que lindo Y tiene swing, y baila, swing, y goza, swing, que lindo Rafa, pero que swing, y no me la doy, manito Y tiene swing, y baila, swing, que lindo, swing, y goza, swing, y tiene swing, y baila, swing, y goza, swing, con mucho Suen, 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 moviendo la cadera, 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 a la derecha, 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 suen, suen, suen Y tiene swing y baila swing y goza swing Y tiene swing y baila swing y goza swing Y con mucho swing, swing, swing Moviendo las caderas ¡Ahora mujeres! Moviendo las caderas, moviendo las caderas A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Moviendo las caderas, moviendo las caderas A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Suen, suen, suen ¡Aí! ¡Bomba! ¡Rosario! ¡Rosario!